Como parte de su compromiso social y en apoyo al fortalecimiento de los servicios de salud en la región, Ecopetrol ha destinado una inversión de 2.470 millones de pesos para llevar a cabo obras de mejoramiento en la fachada y zonas exteriores de la S-Hospital Regional Magdalena Medio. Este aporte presupuestal busca contribuir al bienestar de más de 430.000 habitantes que se benefician de los servicios de esta institución. Ecopetrol le aporta al cierre de brechas en salud y a que la prestación del servicio de salud sea mejor. En esa línea estamos apoyando toda una estrategia con la Gobernación de Santander, con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, para que ese hospital del Magdalena Medio, ese bello hospital que cubre y tiene cobertura de todo lo que es la regional del Magdalena Medio, tenga mejores condiciones. Nosotros hemos aportado en dotación, en estos momentos vamos a aportar la suma de 2.500 millones de pesos aproximadamente, en todo lo relacionado con la fachada, con el encerramiento y en que se tenga mejores accesos a este hospital que tanto lo necesita el Magdalena Medio. Ecopetrol le apuesta a la salud, le apuesta a la vida y le apuesta al desarrollo. El Hospital Regional del Magdalena Medio es un centro hospitalario que brinda servicios de baja y media complejidad a la población del Distrito Especial de Barranca Bermeja y municipios circunvecinos de los departamentos de Santander, Bolívar, Cesar y Antioquia. Bueno, estamos a punto de iniciar una de las grandes obras que en compañía de la mano de Ecopetrol abordan este Hospital Regional Magdalena Medio. ¿Cuál es la estructura de esta obra? Inicialmente la gente habla solo de fachada, pero más allá de la fachada es toda la intervención de áreas comunes, donde está el encerramiento del hospital como institución y de las áreas comunes como son embellecimiento, paisajismo y toda la parte de indicación sobre andenes y toda la contemplación para mejorar no tan solo la movilidad externa, sino interna de la institución. Esto de la mano, ¿en qué nos beneficia? Nos beneficia no tan solo hoy como hospital, que somos un hospital donde presta los servicios de mediana y algunos servicios de alta complejidad de todo el área y la provincia de Barranca Bermeja. En el año anterior, Ecopetrol también entregó dotaciones y equipos biomédicos al hospital por un monto de 2.294 millones de pesos. La colaboración entre el sector público y privado es esencial para seguir fortaleciendo el sistema de salud y beneficiar a la población más necesitada.